En fin, muchas gracias. La verdad es que parece mentira que esté aquí en estos momentos, después de todo lo sufrido estos 15 días. Yo vivo en Valencia y trabajo en Cuenca, que es la línea que comunica Valencia con Madrid. Y eso ha supuesto 15 días de parálisis, de esfuerzos enormes por reconectarnos, mucho dolor, mucha tragedia, mucha pérdida. Pero no podía fallarles. No podía fallar a Elena González del Bello, mi discípula en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, una de las grandes talentos que han salido de esa facultad. Y no podía fallar al MIM, no podía fallar al Centro de Interactivos. Les doy muchísimas las gracias a Enrique Rivera, al director del Centro de Interactivos de Conocimiento, a Simón Pérez, el director de Contenidos, a Elena, por supuesto, y a todo el equipo del centro. Por su confianza, por su cariño, por su mimo, por lo bien que me han tratado. Realmente cuando empecé el viaje el lunes por la mañana en Valencia, estaba realmente enfermo. Por culpa de la Dana, cogí unas bacterias, he sido tratado con antibióticos y gracias a vuestro cariño, a vuestra atención, estoy aquí. Con unas ganas inmensas de compartir. De compartir porque yo vengo a esto, vengo a compartir. Vengo también, de alguna manera, a generar método. Es decir, a poner mi experiencia y mi liderazgo internacional al servicio del proyecto del MIM, y del proyecto del Centro de Interactivos, que creo que es ejemplar. Vamos a hablar bastante de esto, pero desde luego una charla inaugural, una conferencia inaugural, para un proyecto tan complejo y con un reto tan descomunal como este, lo que tiene que hacer es ponerse al servicio del proyecto, más que contar una historia de esas que podría contar a miles. No, yo vengo aquí a trabajar por el MIM y vengo a trabajar por el proyecto. Por lo tanto, he preparado una charla que, de alguna manera, trata de ordenar todo el panorama. En primer lugar, voy a hablar de las artes mediales, a hacer un breve resumen, porque creo que es el gran desconocido. De alguna manera, vamos a empezar con el media art. ¿Vale? Creo que el media art es... ¿Sí? ¿El micrófono? ¿Ah? ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, es que me sabe mal de no darles de frente completamente, pero estaré más cómodo mirando. Muchas gracias. Sí, bueno, en cualquier caso, internacionalmente nosotros denominamos media art a las manifestaciones y las creaciones que los artistas han realizado utilizando cualquiera de las tecnologías, de los dispositivos y de las máquinas, que aquí sí que quiero hacer una precisión, y es mi primera intervención metodológica, que significa máquina moderna. Porque cuando hablamos de media art no hablamos de la fotografía convencional, ¿vale? Estamos hablando de algo que yo he definido, esto está publicado en la revista Leonardo del MIT del Massachusetts y, por lo tanto, ha aceptado internacionalmente como que una máquina moderna es una máquina que funciona automática e instantáneamente. Es decir, su proceso generativo es el proceso que se desarrolla ahí. Por lo tanto, la fotografía es automática, pero no es instantánea porque requiere revelado. A partir de ahí hay un momento clave en la historia, que es la década de los años 60. En la década de los años 60 del siglo pasado se producen las cuatro grandes tecnologías que usadas creativamente por los artistas van a dar lugar a los cuatro grandes lenguajes que inauguran la época del media art. Por lo tanto, a nivel internacional, si el MIM quiere afrontar la museología del media art, debe entender que tiene que comprender, que tiene que abordar y abarcar todas las manifestaciones que se produjeron a partir del uso de la máquina moderna. Como ven en esta parte, en el año 59 surge la copiadora serográfica que da pie a Walter Benjamin, que habla de la reproductibilidad de la máquina. Hacemos copias baratas y múltiples y eso lo consigue la electrofotografía indirecta. Por otra parte, tenemos ya un cierto ordenador gráfico en el que Iván Sutherland, en el año 1962, establece el primer interfaz gráfico, el Friendly User Interface, ese interfaz que va a permitir la relación entre usuario y máquina. Es la primera vez que la máquina requiere de una interfaz para ser utilizada. En el año 1963 aparece, no la Polaroid, la Polaroid es un invento del año 47, pero lo que aparece como algo importante es el Polacolor Pack Film, es decir, esas gelatinas que de forma instantánea van a revelar lo que la Polaroid ha mirado hacia el frente. Por eso, ahí empieza la fotografía instantánea y, por tanto, el inicio de lo que hoy son las billones y billones de imágenes que sacamos con nuestros dispositivos móviles y nuestros celulares. Y, por último, tenemos la creación en el año 1967 de la Porta Pack Camera, la Sony AV3400. Es la primera cámara de vídeo totalmente autónoma. Es decir, se llevaba en una mochila todo el procesador, se llevaba las baterías y la cámara, grababa y por un visualizador se podía ver la imagen en movimiento por primera vez. Por lo tanto, las máquinas modernas y los nuevos lenguajes que derivan, es decir, tenemos a partir de la serocopia, tenemos el copy art, el fax art, el arte postal o mail art, el arte conceptual, el graphic user interface da pie a todo lo que va a ser la informática gráfica y, por lo tanto, a lo que luego será el arte digital. En el caso de la fotografía instantánea, ya hemos hablado, es decir, todo lo que deviene en fotografía artística hecha instantáneamente. Y, por último, lo que es el videoarte y las instalaciones interactivas a partir del año 67, en donde ya veremos luego cómo Chile es uno de los países más pioneros en el videoarte y, por lo tanto, ahí hay un filón que hay que explotar desde la museografía específicamente chilena. Luego lo comentaré en detalle. En cualquier caso, esta revolución se da en un nuevo imaginario, en lo que llamaríamos las imágenes técnicas. Es decir, una imagen técnica es la imagen producto, resultado del uso de esa máquina moderna, en cualquiera de sus vertientes. Y los resultados, como se puede ver, son espectaculares, porque este tipo de imágenes que están visualizando son inéditas. En esta charla no tengo tiempo a detenerme en sus particularidades, pero en el caso de la derecha podríamos llamarlo el moderno bodegón. Es decir, ese elemento en el que no hay sombras proyectadas, en el que no hay perspectivas, en el que los objetos cotidianos se disponen como en el aire, es algo inédito en la historia de la visualidad de la sociedad. Y, por lo tanto, podrían estar colocados al lado de los bodegones de Sánchez Cotán del siglo XVII. Es decir, la única revolución que surge desde el siglo XVII es esa fotocopia plana de objetos que llevaba el artista en el bolsillo en ese momento. Esa es la gran revolución. Por supuesto, el computer art tiene una tradición inicialmente de lo que sería el computer graphics, que estábamos comentando ayer y esta mañana, como hay una historia del computer graphics que es fundamental, porque es la primera vez que unas imágenes sintéticas, unas imágenes matemáticas, acaban por dar resultados gráficos. Esa es una gran revolución. Y, por lo tanto, por poner algún ejemplo, Andy Warhol es uno de los primeros beneficiarios de la fotografía instantánea, con su proceso de voyerismo en su gran estudio neoyorquino. Por otra parte, tendríamos el Time Based Art, en donde aquí vemos las piezas originales de Foss Fostel, que es el pionero, el que por primera vez utiliza una cámara para uso artístico, en el mismo año 67. Estas son instalaciones de esos años, del 67-68, de Foss Fostel. Y, en el otro lado, en paralelo a la videocreación, tendríamos a Nanjun Paik. Nanjun Paik, os enseño estas piezas porque son los orígenes absolutos del videoarte y, como estaréis ya viendo, la inmensa dificultad de su musealización. Es decir, en el Museo Fostel Malpartida de Cáceres, en España, donde el estudio de Fostel se ha convertido en el gran museo de Fluxus, que fue uno de los padres de Fluxus, estas piezas de Nanjun Paik, también miembro de Fluxus, ya prácticamente no pueden visualizarse, porque no hay monitores que carguen con las antiguas transistores, porque ya no existen, y claro, no se pueden sustituir por un monitor de plasma o de pantalla plana. Es decir, no da sentido a la pieza en su concepto robótico. Entonces, hay un problema inmenso que luego trataré y veremos cómo podremos solucionarlo. Y, por último, el Real Time Art. Es decir, aquí Fostel usa por primera vez, incorporando a un lienzo, un monitor de televisión que está emitiendo televisión en directo. Es decir, la señal de televisión en los años 52-53 es ya tomada como una pieza de arte, de narrativas artísticas por Fostel, incluyéndolas en las pinturas. Esta es una gran revolución para el arte. Como vemos, toda esta es una gran renovación de los imaginarios y de las narrativas, a las que habría que añadir el campo ACT, el campo de arte, ciencia y tecnología. En este caso, por ejemplo, con los Experiments in Art and Technology, que Robert Rausenberg impulsa, el EAT, y en donde hay un interdisciplinario entre científicos, ingenieros, artistas, para trabajar y que da como resultado el pabellón de la Expo Universal de Osaka, por ejemplo, el pabellón Pepsi, donde está la cúpula geodésica del MIT. O en este caso, Georgi Kepes, con el CAPS también, en el año 70, donde se mezclan, se utiliza ya la luz como un elemento nuevo. Es decir, estamos saliendo de la pintura, estamos saliendo de la escultura, estamos saliendo del cuadro colgado en la pared y del objeto puesto en medio del suelo. Esto es una revolución para la museografía. Hasta tal punto que nos encontramos que 50 años después hay poquísimos museos en el mundo que hayan aceptado el reto de musealizar este arte que estoy ahora simplemente presentando. Esto sería un poco de historia del arte de los medios para empezar la charla y comprender dónde estamos. Para esto tendríamos que sumar los números, el álgebra y los algoritmos. Algo que no es nuevo, algoritmo, viene de algoritm, que es el apellido de un sabio árabe que en el siglo IX ya desarrollaba algoritmos. Es decir, que estamos muy lejos en el tiempo. Pero, curiosamente, gracias a esto, a estas cuatro grandes tecnologías que dan lugar a estos grandes lenguajes novedosos del arte, habría que incorporar, por una parte, la programación, el concepto de programar, que es inédito, aunque yo lo sitúo en los telares mecánicos de Jacquard en el año XIX, estas tarjetas perforadas que, además, hay intrahistorias preciosas. Una de las primeras programadoras de estas tarjetas fue la hija de Lord Byron, Ada Lovelace. Ada Lovelace era una mujer que era capaz de programar aquí y luego ya empezó a programar con el otro gran equipo, que es la máquina diferencial de Charles Babbage. Aquí tenemos los dos grandes referentes que vienen del siglo XIX y en donde ya existe la programación. No creamos que esto es un invento del siglo XX, del siglo XXI, en absoluto, pero hay que unir esta doble condición. Fijaros que la programación computacional es complejísima y tenéis el ENIAC del año 46. Os recomiendo, si os interesa este campo, que leáis MANIAC, de la Batut. Es un libro fantástico donde se cuenta el reto inconmensurable de generar un ordenador que programe y es una historia epopéyica de nuestra sociedad moderna. Además, las programadoras, porque curiosamente eran mujeres que tenían una capacidad intelectual soberbia, pero que por culpa de la sociedad machista solo accedían a estos puestos técnicos, pero que si no hubieran estado ellas, ni hubiéramos ido a la luna, ni se hubiera desarrollado la computación. Entonces, eso es como un pequeño homenaje a donde partimos. Bien, si añadimos a la programación la robótica, tenemos el pack completo, ¿vale? Es decir, la robótica es esencial porque la robótica nos habla del autómata. Y el autómata es una vieja historia que ya aparece en la Ilíada, en la Grecia del siglo III a.C. lo que vemos a la izquierda es un autómata, ideado por Homero. El turco es la máquina de Wolfgang Kempel que ya también en 1700 y pico desarrolla como una especie de magia, ¿no? En donde la máquina funciona automáticamente, pero aquí el imaginario popular imagina que debajo de la máquina en realidad hay una personilla, hay un enanito que está desarrollando las cosas, dado que la imaginación no llega al concepto de robótica, ¿no? Pero es muy interesante. Y, digamos, ya un referente más reciente sería el RUR, sería el Robots Universales Rosum, que es el nombre de una pieza teatral que desarrolla el dramaturgo Karel Kapek y que se estrenó en 1920. La palabra venía de robotnik, que viene a ser en checo, significa trabajo duro, de forma popular, trabajo, trabajo duro. Entonces, aquí tenéis algunos de los momentos de la interpretación en 1920 por la compañía que va por los pueblos enseñando al RUR, ¿no? Al automata robótico. Y de ahí el imaginario. Es decir, es muy interesante ver 1920 porque aquí nos situamos claramente en el imaginario popular del robot, que tiene mucho que ver por la época con Frankenstein, con la figura del concepto de Frankenstein, y, por otro lado, por la figura del autómata, del turco. Entonces, estas relaciones establecen una genealogía que nos interesa a todos en el sentido de historia de los nuevos medios. ¿Qué sucede con todo esto? Que lo que se va a conformar como el Media Art History, ahora hablaré del Media Art History, que es una confederación internacional de la que yo participo, que estoy en el Board Members, y este arte medial nos habla de unos paradigmas de la sociedad actual en permanente transformación. Por una parte, la velocidad, que en este caso va a ser la accesibilidad a la información. Por otra parte, la ubicuidad, que su consecuencia va a ser un mundo transparente y una cultura líquida. Y, por último, la globalidad, que va a conformar un desafío de la nueva identidad en un mundo en red. Por lo tanto, el acceso a la información en condiciones inéditas, el mundo transparente y su cultura líquida, y el desafío de una nueva identidad en el mundo red, nos va a establecer un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que nos ofrece nuevos objetivos en la cultura. Esos objetivos van a ser, por un lado, estos son los grandes retos, los retos que tenemos los creadores contemporáneos que asumimos todo el concepto de tecnologización de la sociedad. Por una parte, renovación del imaginario. Ya hemos visto que las imágenes técnicas producen una nueva visualidad. Por otra parte, la construcción de nuevas metáforas. No nos olvidemos de una cosa, luego lo citaré más en concreto. Si un museo como el MIM quiere incorporar obras de arte, entra en una nueva dimensión que es la esfera simbólica. Es decir, las estrategias simbólicas que usa el arte y los creadores están basadas en las metáforas, las alegorías, los signos, y genera, por lo tanto, una nueva capa de significado. Es decir, cualquiera de las obras de arte de las instalaciones que ha colocado MIM para este proyecto Volcán tienen una diferencia cualitativa respecto al resto de las cosas que están sucediendo en esas salas. Y por eso, de forma muy inteligente y muy astuta, Elena González las ha querido mezclar, incorporar, para que quede claro y que los estudiantes de sala expliquen que cuando se ponen los niños delante de esa pieza tenemos que entrar en una nueva capa de significación. Es decir, hay unas metáforas que nos hablan conceptualmente de otras cosas, de unas problemáticas, mientras que lo otro es el efecto de la tecnología sobre la sociedad y sobre el ser humano. Esa es la pequeña diferencia que yo quiero tomar en consideración. Obviamente, la creación de nuevas narrativas. Es decir, hablábamos antes del videoarte, perdón, de los videojuegos y cómo los videojuegos establecen una narrativa abierta en donde el usuario ya participa, en donde está dentro de la pantalla, donde el trampantojo que crearon los renacentistas asciende un agujero ficticio en la pared, en el muro, para proyectar todo de forma simulada sobre él, de repente, las pantallas asumen que dentro hay otro espacio, otro espacio diferente. Y el último salto que hay que dar a eso es poder entrar dentro, participar de ese espacio, estar dentro de él. Estas son lo que llamaríamos nuevas narrativas que tienen otras lógicas de comportamiento. Obviamente, al final, lo que estamos buscando todos es el diseño de la interfaz universal. Es decir, de qué manera, de forma intuitiva e instantánea, las personas logramos hacer funcionar los mecanismos tecnológicos y, por lo tanto, relacionarnos con esas nuevas máquinas o nuevas tecnologías. Tenemos ahora la inteligencia artificial que va a toda velocidad, dejando cadáveres a su paso. Miles de ellos son mis estudiantes de Bellas Artes que están ya absolutamente enganchados a los algoritmos de inteligencia artificial generativa y que ya no saben vivir sin ellos. Por lo tanto, ahí tenemos un problema muy grave que en la interfaz tendríamos que ver cuáles son las lógicas éticas de relaciones con esa nueva tecnología tan revolucionaria. Por lo tanto, todo esto al final nos lleva como consecuencia obviamente al carácter transdisciplinar de las disciplinas. Hoy los artistas ya no pueden trabajar ellos solos haciéndose sus propios pigmentos, construyendo sus propias colores, haciendo sus propios lienzos. El artista está sumergido en ese iceberg, en ese iceberg del que habla Barico en The Game que es el soporte de la nueva cultura, solo nos enseñan la puntita que es flota, todo lo que hay debajo no nos interesa, solo tenemos que saber hacer esto. Haciendo esto entramos en todas las lógicas tecnológicas, pero a nosotros se nos ocultan, se nos invalidan. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en consideración. Vamos a situarnos ante la crisis de los paradigmas y esa crisis ha producido efectos devastadores en la creación artística. Cuando yo me enfrento a la pedagogía del arte y nuevos medios en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en másteres, magísteres o en grados, tengo que empezar explicándoles que ni obra, ni autor, ni original, ni imagen son ya lo mismo. Ha cambiado profunda y revolucionariamente. Es decir, ahora la obra, ahora la obra de arte pasa de ser un objeto a ser proceso. Los procesos generativos de los que hablaba Sonia Sheridan en el Art Institute de Chicago en el año 70. El artista ya no es solo el autor sino que comparte con la máquina, con la tecnología o con el espacio entre pantallas su capacidad de ser autor. La visualidad, es decir, el concepto de imagen ha pasado del naturalismo a las imágenes código y por lo tanto son imágenes codificadas que por lo tanto nos dan otra nueva dimensión antes pictoralista, formalista, objetual que ahora ya no lo es. Y por último, en esa creación hemos dejado de producir originales para tener múltiples. O sea, para tener infinitas copias. Lo que añade lo digital, lo que añade una copia digital al original es que ya no existe diferencia entre el original y la copia. No hay genealogía posible. Es igual de original la copia número 100.000 que el original inicialmente realizado. Y esto está produciendo efectos devastadores en las relaciones entre verdad y ficción. Entre verdad y mentiras. Entre los fakes. Toda esta es la nueva historia que viene de esta crisis tremenda de los cuatro grandes paradigmas sobre los que se soportaba la creación artística desde el siglo XIII. Absolutamente todos se han transformado. Y de hecho esta transformación nos lleva del original a la copia y de la copia al múltiple a la autoría de la obra digital a los nuevos imaginarios de las imágenes técnicas y del objeto al proceso. Es decir la interfaz electrónica toma el control las gramáticas específicas de las imágenes técnicas son revolucionarias la máquina se convierte en artista y por último la multiplicidad y la copia duplicada del mundo en el que vivimos. ¿De acuerdo? Fijaros que en el proceso del media art history en el proceso de evolucionar en una cultura digital nos encontramos hitos que son fundamentales. Es decir no por ser una época o un periodo primitivo tiene a veces menos y menos importancia. Este es el caso concreto de cómo se enfoca todo el computer art. O sea toda la base actual del arte digital y del arte computacional en el año 1968 la International Society de Londres la ICA el Institute of Contemporary Arts genera una exposición de obras realizadas por computadora año 68 cuidado y lo llama Cybernetic Serendipity. Fijaros qué visionariedad es decir qué visión tan profunda y futura de lo que va a ser porque son las dos palabras claves de nuestra cultura actual es decir cybernetics somos seres cibernéticos ¿vale? Hemos aprendido a gestionar la dualidad de lo virtual y lo físico real y por lo tanto somos seres cibernéticos y por otra parte el concepto de serendipia que es un concepto fantástico y es absolutamente contemporáneo ¿qué es la serendipia? La serendipia es ese hallazgo inesperado consecuencia de una procrastinación tremenda es decir procrastinar cuando yo trato de encontrar algo en Google y empiezo poniéndolo pero acabo viendo porno he hecho un viaje larguísimo desde buscar cómo se hace una tortilla de patatas hasta ver porno eso es procrastinar cuando en el proceso de procrastinar hay un hallazgo y ese hallazgo es importantísimo o al menos a mí me sirve y no estaba previsto que yo lo buscara eso es la serendipia ¿vale? por lo tanto es decir el mundo computacional actual es decir los millones y millones de chavales y chavalas que están todo el rato haciendo swipe con su celular están procrastinando y hay que llevarlos al territorio de la serendipia ¿vale? si queremos que eso tenga alguna utilidad social esa es una de las primeras y luego hay una relación muy importante mi último gran comisariado fue artistas y máquinas fue un comisariado cuyo texto me costó cinco años de construir porque establecía un diálogo entre tres de los grandes lenguajes pioneros que hasta entonces los teóricos daban como independientes autónomos sin relación que es el copy art el net art y el video arte y yo localicé las obras una serie de obras fundamentales hitos en la historia de cada uno de esos tres movimientos y los puse a dialogar en una sala de exposiciones de manera que el video arte dialogaba con el netar y el netar dialogaba con el copiar y se demostraba que los artistas al final era una pequeña familia internacional de errantes nómadas que iban por los centros del mundo seis, siete centros que había para tratar de usar las tecnologías porque entonces no las podíamos tener en el bolsillo y formaron una comunidad internacional fue una de las primeras redes de las que voy a hablar en la segunda parte que son fundamentales en esas redes de confianza se genera el diálogo permanente entre un artista de netar un artista de copiar un artista que en el fondo van buscando lo mismo las preguntas generar las preguntas a través de la capacidad simbólica del arte ¿vale? ¿y dónde vamos? es decir ¿a dónde tenemos que acabar? tenemos que estar siempre pensando en el Zeitgeist ¿eh? ¿qué es el Zeitgeist? en alemán el signo el espíritu de tu tiempo ¿eh? es decir el arte no progresa frente a lo como lo hace la ciencia o la tecnología el arte es en cada momento lo que de forma simbólica define su tiempo por eso anecdóticamente el Louvre y el Jeux de Pont en el siglo XX descolgaba los inmensos cuadros de los pompiers de los academicistas pintores franceses que ocupaban las grandes salas de los museos que pintaban cosas de historia de mitología los descolgaban que habían sido las grandes figuras del arte los que ganaban más dinero los más famosos y los metían en los almacenes y los reemplazaban en las paredes más importantes de las salas más importantes de los museos más importantes por aquellas pequeñas pinturas hechas a base de brochazos que los impresionistas habían hecho al salir del taller e irse a ponerse frente a la montaña Saint-Victoire y pintar cada día una pincelada de cómo el tiempo había cambiado el espacio esta idea esta idea espíritu de Cézanne esta cosa tan pequeña tan torpe tan tonta de los refugiés de los que no eran considerados artistas de los que no estaban haciendo arte acabaron 50 años 60 años después por sustituir a las grandes piezas esto me da mucha esperanza me hace entender que algunos de los grandes museos de la mayoría de los grandes museos del mundo empezarán a descolgar todo ese arte del siglo de la segunda mitad del siglo XX que repite la primera mitad del siglo XX y que probablemente ahí habrá una piececita de Legible City la instalación interactiva de Jeffrey Shaw por ejemplo es decir empezaremos a colocar las obras que realmente definen el signo de nuestro tiempo un tiempo finisecular un tiempo que ha roto esos cuatro paradigmas y que ha establecido una nueva condición en el individuo en la sociedad en la política todo ¿qué obras definen eso? ¿un cuadro abstracto? una pintura abstracta que sí que define la primera mitad del siglo XX pero no define el finisecular el siglo XXI por lo tanto los museos tienen un trabajo muy importante que realizar a ese respecto en mis trucos docentes cuando yo trato de ofrecerle herramientas útiles a mis artistas jóvenes para que pulsen el C y G de sus producciones establezco esta dinámica que me parece curiosa y es dime mídeme la temperatura contemporánea de tu obra pues para eso la obra tiene que tener un porcentaje muy alto de ser inmaterial o virtual tiene que tener un porcentaje muy alto de ser multimedial tiene que ser interactiva tiene que ser espacio temporal tiene que ser planetaria y ubicua tiene que ser telemática y estar en red y por último tiene que estar en flujo es decir tanto por ciento de cada bolita de estas suma el tanto por ciento del C y G que contiene tu obra en cada momento es decir estas obras son las obras contemporáneas este es un termómetro que mide la temperatura de modernidad de las obras que evidentemente pertenecen al media art ¿vale? es un pequeño truco una estrategia que yo construí que ha funcionado bastante bien porque ahora se utiliza en muchos lugares del mundo ¿vale? vamos a la complejidad ¿dónde estamos? es decir ¿qué ha sucedido después de 50 años? pues ha sucedido que las artes electrónicas del siglo XXI trabajan con cinco grandes campos ¿no? que son el imaging and graphics el time based el interactives communication y ICTS bueno ACTS arte, ciencia, tecnología y sociedad o como en los países anglosajones STEAM o sea es science technology engineering art and mathematics donde era solo STEM pero nos ha costado muchísimas décadas de esfuerzo meter la A ahí en medio es decir que el arte forme parte del hermanamiento entre las ciencias las tecnologías las ingenierías y las matemáticas y esta ha sido una gran conquista por parte de los que estamos dedicados a esto este es un pequeño gráfico que se usa para etiquetar y clasificar todas las obras que hay en la colección del Museo de Electrografía de Cuenca el que yo creé en el año 89 fijaros que este trabajo de taxonomía de clasificación es tan importante como complejo porque además se va modificando y se va actualizando en tiempo real es decir cuando llega una nueva obra cuando se produce una nueva obra en nuestros laboratorios y talleres hay que pasa esa obra a pertenecer a la colección y hay que colocarla en un lugar hay que etiquetarla hay que digitalizarla hay que construir una taxonomía sobre ella que permita pues que sea fácilmente detectable que se organicen los comisariados etcétera aquí estáis viendo un poco mi como diría mi nota mi nota de apoyo mi nota de apoyo tenemos el Digital Imaging el Time Art el Interactive Communication y ahí hemos añadido Artificial Life ¿vale? y he puesto al lado ahí la IA hasta entonces no poníamos IA pero ahora si no pones IA alguien te va a decir ¿y dónde está la IA generativa? está en la Artificial Life que es una cosa mucho más compleja y mucho más complicada pero bueno este es un esquema muy interesante yo lo publiqué en abierto gratuito está en las redes para que cualquiera que necesite cotejarlo o tener un patrón pues que lo pueda usarlo y pueda abusar de él porque claro las obras digitales que son es decir las obras digitales ya son archivos es decir hemos dado un paso fundamental ahora lo veréis porque el arte digital nos está generando nuevos planteamientos es decir cuánto nos costó dar naturalidad a una imagen 3D de un cuerpo humano qué difícil fue hasta que no entendimos con cierta inteligencia pragmática que las curvas de Bezier si se adaptaban a los a los tensores de los músculos faciales entonces funcionaban orgánicamente es decir el movimiento de la curva de Bezier en una imagen vectorial producía el efecto que produce la percepción de un músculo moviéndose en la cara y estas cosas han generado al final un naturalismo sintético que es lo que hoy hace gala todo el arte electrónico hablando de los videojuegos por poner uno de los casos más claros esto es mi retrato es mi código ADN lo que pasa es que no tenéis cultura para leerlo pero hay gente que sabe leerlo y hay gente que dice me cachis mira esa por qué no no funciona bueno por qué no ese puntito azul es que ese puntito azul es lo que fastidia a toda tu familia es decir si pudiéramos extirpar ese cuadradito azul dejaríais de ser tan fanfarrones es decir el genetista sabe leer ese código genético y sabe que este retrato es un retrato de pasado y de futuro es decir es un retrato que el presente te está determinando de una manera hacia dónde vamos a ir y quiénes somos y cómo comportarnos y por lo tanto son retratos de una nueva visualidad para lo que necesitamos cultura cultura que ya la hemos tenido en muchas otras ocasiones fijaros que hoy esto para un estudiante del año 90 de mis clases de tercero de grado de arte medial era un retrato naturalista un paisaje naturalista entonces claro un paisaje naturalista y claro estaba todo el día enganchado a los videojuegos se entiende se ve claro es decir para él esto era pornografía visual porque tenía la capacidad de afectar sensible y perceptivamente y claro ya pasamos al territorio de la poética ya pasamos al territorio de la poiesis el desocultar el desvelar poético aquello que encontraba Miguel Ángel cuando raspaba el mármol de Carrara y sabía que dentro estaba el David esa idea del desocultar poético es lo que nos lleva a convertir el trabajo de la nueva digitalidad en obras poéticas por ejemplo vivir en una casa nenúfar estos son nenúfares que hay casas reales que se puede vivir y están en un lago en Eindhoven en Holanda entonces tú puedes vivir en un nenúfar o puedes generar un es decir este es el sueño digital pero esta es hecho realidad es decir es una especie de no sé cómo llamarlo de algo orgánico pero que es la Culture Grass es la casa de la cultura de Grass o sea hecho por Cook y Fourier que son dos grandes arquitectos ingleses que además este proyecto salió de sus aulas del máster de arquitectura de la Universidad de Londres es decir que realmente está ideado y generado por estudiantes de arquitectura lo cual nos da una dimensión de proyección de hacia dónde vamos cómo las nuevas generaciones comprenden la poética de lo digital cómo son capaces de ir más allá de la ortogonalidad de los planos arquitectónicos para irnos a formas orgánicas por ejemplo en la que soñamos con mundos mucho más orgánicos o por ejemplo esto que yo no sé si este soy yo y estoy reordenando el texto que acabo de escribir en el teclado ese texto se ha convertido en gotas de lluvia que caen sobre mi cabeza y yo estoy jugando con ellas este concepto de interactividad de percepción aumentada en el que la simulación de lo que hay en una pantalla está proyectado sobre mi proyección de mi mismo cuando yo estoy bastantes minutos delante de ellas jugando con las letras con el texto que he creado os digo la verdad porque yo lo sentí así cuando vi esta pieza esta pieza se llama Text Rain de Romy Achituf y Camil Hubertac sentía el peso de las letras es decir sentía como en mi cabeza golpeaban las letras y yo podía modificar sus textos esta es una idea genial porque es lo que nos va a permitir fundir lo virtual y lo real en donde la percepción se confunde es decir llega a comprender que lo virtual pesa físicamente esta es una pieza preciosa en donde esa poética es pero veis la capa de significado a la que me refería anteriormente o sea el arte pone una capa más que es metáfora las gotas de lluvia que son textos que caen sobre mi cabeza o sea esta nueva idea metafórica abre un campo poético inmenso a simplemente un recurso tecnológico que es sencillo de hacer capture un motion capture me proyectan en simulación y hacen que las zonas oscuras repelan un movimiento de caída de un texto sobre la pantalla algo que técnicamente y programativamente es tan sencillo y que es parte de lo que se puede enseñar en un museo de las ciencias interactivo pero el arte cobra otra dimensión el arte pasa al territorio de lo simbólico y se convierte en poesía y hace que el text rain que lluevan que lluevan letras de poesías ¿vale? esta pieza la habéis visto en está bueno no la habéis visto se va a inaugurar esta pieza es una de las que se va a inaugurar que es de las que yo he creado creo que está en movimiento ¿verdad? se ve en movimiento vale perfecto pues evidentemente es algoritmo es decir aquí no hay ninguna realidad capturada aquí no hay videoarte es decir lo que estamos viendo como ahora se aprecia al final del proceso es que la montaña llena de césped de pequeñas hojas verdes que se mueven por el viento en realidad es una construcción ficticia absolutamente matemática y por tanto lo que aduce en este caso Andrés Garo que es el autor es a que además como no es real puede producir efectos de de desregistro vale es decir se producen imágenes que que trabajan sobre la idea del error aspecto fundamental o sea error y acaso error, azar y acaso es una triada mágica para el mundo de la computación artística hay trabajar con el concepto de caos y el concepto de error evidentemente es decir hemos construido sociedades virtuales y el Habo Hotel es uno de los primeros ejemplos en donde nosotros pertenecíamos a una comunidad que se interrelacionaba de manera virtualizada y en esa virtualización yo era un avatar y esto es muy importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque si diéramos una verdadera museografía de los nuevos medios en la narrativa en el relato deberíamos especificar que en la primera época primitiva del arte virtual fue necesario usar el concepto de avatar para que yo usuario me reconociera dentro del espacio electrónico el avatar era mi reconocimiento hoy ya no es necesario porque hoy somos ciborgs es decir hoy tenemos el avatar no es necesario porque ya estamos implementados en ese espacio entre pantallas donde suceden las cosas hoy en día ¿vale? entonces ahí hay un paso muy importante que hemos superado obviamente esto tiene que derivar en lo que trató de ser derivado que es en el metaverso que propone Zuckerberg ¿vale? el los expertos hemos decidido que Zuckerberg comete dos grandes errores se encuentra con dos grandes situaciones que hacen imposible su puesta en funcionamiento y que por tanto se retira la primera el error de sacar una narrativa cuya visualidad es todavía muy incipiente y por lo tanto muy naif es decir nadie quería ser esa persona que ahí había representado estas son imágenes reales del metaverso tal y como fue presentado públicamente por Zuckerberg pero el segundo gran la segunda gran dificultad fue que Zuckerberg aprovecha el momento de las NFTs y de las criptomonedas en auge para tratar de lanzarlo porque sabía que el origen de esto es Second Life ¿vale? Second Life es el primer intento por tener una sociedad virtualizada y que bebe mucho de Jabo Hotel etcétera ¿no? de Minecraft etcétera pero a ellos les ha faltado les faltó una criptoeconomía es decir no podías vivir en ese mundo porque no podías pagar ese mundo entonces Zuckerberg aprovecha que cree que se va a poner en funcionamiento la criptoeconomía porque las criptomonedas están en auge y porque de alguna manera los NFTs han venido a salvar el arte digital dándole unas condiciones nuevas pero hay una crisis profunda los NFTs estallan en apenas 6 meses con las dos grandes subastas y la criptomoneda cae sobre todo las dos grandes criptomonedas caen en picado y arruinan a todos los inversores y eso paralizó el proyecto metaverso fueron las dos grandes condiciones fijaros que la inteligencia artificial nos lleva a un mundo fascinante en el que artistas tradicionales pioneros del arte digital como Ledmanovich el artista ruso Ledmanovich está haciendo simbiosis entre los cuadros del Bosco y las futuras distopías o los mundos de los futuribles distópicos y genera una serie de piezas en donde la inteligencia artificial trabaja con una eficiencia extraordinaria es decir la eficiencia de saber simbiotizar visualmente mundos de diferentes culturas de diferentes tiempos de diferentes épocas pero también el naturalismo de la inteligencia artificial prionera todo esto que estáis viendo es arte de inteligencia artificial del primer año de los programas abiertos y gratuitos entonces son las primeras experiencias que han llegado al media art histories es decir a la historia al relato canónico del media art en el sentido del uso de la inteligencia artificial fijaros la calidad de en este caso por ejemplo al programa generativo se le ha dicho quiero que me cuentes la historia de los asesinatos que se cometieron en Gaza por los terroristas de Jamás pero cuéntamelo de una manera poetizada es decir en el que haya pues como hace Picasso con el Guernica que no se dedica a dibujar el bombardeo de las tropas nazis sino que hace un cuadro que es universal es un símbolo universal de no a la a la violencia en este caso lo que busca el artista es lo mismo es decir es tomar un tema muy puntual muy político muy complejo muy delicado y llevarlo al territorio de la metáfora es decir los seres humanos convertidos en otra serie de especies que están de alguna manera teniendo la capacidad de llorar de sentir de sufrir por lo que ha sucedido es decir este antropomorfismo que también sabe manejar la inteligencia artificial actual gratuita evidentemente deja mucha huella nosotros ya hemos aprendido a detectar cada imagen que programa de inteligencia artificial lo ha realizado porque se crean como grandes bancos estéticos en cada uno de los programas más famosos Leonardo no sé Dalí etcétera cada uno tiene su propia estética y su propia manera de pensar bueno en cualquier caso la inteligencia artificial nos puede llevar a las producciones de Refik Anadol que es el que ha conseguido colocar por primera vez en el MoMA de Nueva York una pieza que además se compró en una subasta de inteligencia artificial en donde esto no lo puedo poner en movimiento pero es una forma generativa que sale del espacio y que aborda toda la sala del MoMA de Nueva York y es de uno de los artistas en estos momentos junto con Len Manovich más famosos de inteligencia artificial que es Refik Anadol que lo podéis encontrar en Facebook perfectamente y en Instagram obviamente recordar hablábamos de programación y robótica es decir cuando juntamos programación y robótica la artista Arvida Bistrom encarga a una empresa que produzca un robot idéntico a ella misma y con ese robot y con la inteligencia artificial va jugando a relacionarse y establecer diferentes relaciones entre ellas bien lo que lo que la gente determina de una manera digamos ilusoria es que el museo de 2024 será el museo de prompts enmarcados es decir porque la inteligencia artificial la visualidad se produce a través de la literatura que relacionamos y dialogamos con la inteligencia artificial es decir cada prompt de estos produce X imágenes X efectos concretos y por lo tanto esta es una idea divertida de que el museo del arte digital artificial va a ser el museo de los prompts que se enmarcarán y se colgarán en las paredes mis estudiantes comprenden la importancia de saber escribir prompts es decir y saber escribirlos en diferentes idiomas y de saber jugar a entrar y salir con imágenes etcétera vale pues este es un poco el resumen esta es la primera parte y ahora voy rápido a la parte más importante que es la que me ha traído aquí ¿cómo musealizamos todo esto? si la obra de arte ahora es un archivo si la obra de arte no puede ser solo el objeto sino que es toda la documentación que está compelida en ella entonces hay un problema y esto os lo pongo porque lo he detectado cantidad de veces cuando he asesorado museos por favor no confundáis la digitalización para el museo actual con la musealización del arte digital ¿vale? son dos cosas completamente diferentes es decir todo el conocimiento debe de ser musealizado de una manera moderna es decir de una manera digital y por lo tanto hay estrategias digitales para abordar la didáctica del conocimiento pero eso no tiene nada que ver con hacer un museo de arte digital es decir el museo de arte digital por supuesto que beberá también de lo de arriba pero es otra cosa el museo de arte digital es cómo podemos hacer la gestión museográfica de eso y para eso yo he establecido una serie de estrategias ¿vale? la primera la exhibición los museos los centros y tal necesitan unas estrategias expositivas unos equipamentos específicos y un personal especializado ¿vale? por otra parte el museo centro de arte contemporáneo tiene un reto enorme a la hora de asumir la especificidad del arte digital es decir en este caso bueno no lo voy a editar pero os dais cuenta que si pasamos del cuadro al archivo si pasamos de la manualidad a la tecnologización si pasamos de la coherencia y sintonía entre artista e institución a una incoherencia ¿no? con los artistas todo eso nos plantea nuevos paradigmas que el museo debe de entender y afrontar por lo tanto cada uno de estos puntos es algo digno de ser estudiado en un máster de nueva museografía del arte digital ¿vale? en la difusión los repositorios las plataformas la institucionalización de sus objetivos es absolutamente repensar todo hay que repensarlo y entonces entramos en algo esencial es decir voy a voy al final y a lo importante vamos a ver vamos a establecer una serie de estructuras por una parte es fundamental localizar detectar el patrimonio de arte digital Chile es un gran país que tiene un inmenso patrimonio de arte digital ¿vale? pero hay que localizarlo ¿eh? y lo primero que hay que hacer es detectarlo ¿qué hay que hacer con esa detectación? tenemos que de alguna manera digitalizarlo archivarlo colocarlo en el lugar correcto y entonces haremos lo que lo que estáis viendo aquí es decir el Museo Internacional de Electrografía se plantea cómo estructurar su colección cómo divulgar su colección cómo relacionarse con otras pero aquí tenemos las distintas escalas que es lo que yo quería contaros no se puede hacer la guerra por cuenta de uno o sea esto no va de institución individual que se plantea inventar la rueda ¿eh? es decir existen infinidad de iniciativas ya en el mundo y lo que hay que hacer es ordenarlas correctamente por eso yo traigo aquí una estructura que es de lo particular institucional a lo macro ¿eh? es decir yo he construido grandes espacios por ejemplo CAC CAC es la reunión de las colecciones de artes mediales que hay alrededor de una ciudad y de una facultad como Cuenca ¿eh? en donde hay el Museo de Electrografía el Museo de Arte Abstracto el Museo de Arte Sonoro hay muchos aspectos y cada uno de ellos tiene que estar reunido en un conjunto no se puede hacer la guerra por su cuenta ¿veis? aquí tenéis las distintas colecciones que forman parte de una misma institución yo quiero entender que el MIM bueno que el MIM que el Centro de Interactivos es Mirador es algo que va a contener muchas no una sola colección ahora emprendéis la colección de arte digital bueno la colección de arte digital será una de las colecciones pero es que el Museo de las Ciencias genera un patrimonio que debe de ser coleccionado y por lo tanto al final necesitáis un relato que reúna todas las colecciones de MIM y ya estamos en MIM ¿vale? estamos en el Centro de Interactivos pero hay que seguir avanzando ¿veis? por ejemplo aquí se establece una estrategia aquí se establece una estrategia en donde la colección se relaciona con todos los aspectos fundamentales es decir patrimonio documentación recursos docentes y recursos humanos son las cuatro grandes secciones que son necesarias para poder establecer una musealización correcta de esta especie ¿en qué trabajamos nosotros? ¿en qué trabaja CAC? en tres grandes aspectos por un lado generar un archivo español de media art como habría que generar un archivo chileno de media art por otra parte generar un tesauro de media art el tesauro es fundamental el tesauro si no hay un tesauro en español del media art las bibliotecas no tendrán los cajones adecuados es decir dirán pintura escultura fotografía los que han hecho el tesauro pero luego dirán y otras y otros movimientos y ahí está el cajón desastre del media art que como veis es inmenso y ocupa hoy toda la esfera de la creación por lo tanto es fundamental hacer el tesauro el tesauro lo hemos intentado anglosajónmente desde el ADA desde el Archive of Digital Arts y lo hemos intentado desde el MIDE de Cuenca y desde las colecciones y archivos de media art españolas y ahora hay que externalizarlos y hay que internalizarlos ¿vale? por eso se está creando la red española de centros de media art si queréis asociados a una red y esa red debe asociarse a una internacional tendríamos que estar en lo que se llama hoy Red ACTS España ¿vale? que está patrocinada por la Fundación Carasso y es una red de arte, ciencia y tecnología que reúne todo eso ¿vale? yo os animo a que en Chile a través de fundaciones y que pongan cierto dinero y recursos se establezca una red ACTS chilena que sería esencial fijaros que el Archivo Español de Media Art ha encontrado es como bucear o sea estamos realmente procrastinando o sea recorriendo todas las webs históricas que encuentran al final pues Hangar el OH el Media Lab el Loop el BIP el Sonar cada uno de esos son bases de datos que establecen patrimonio de Media Art y patrimonio español porque sucede en el Estado Español no que sea de españoles sino que sucede en el territorio español ¿qué sucede en el territorio chileno? habría que hacer esta prospección y colocarlo evidentemente damos un paso más y entonces Daniel Argente desde la Universidad de la República en Uruguay y yo desde el MIDE Cian de Cuenca creamos el Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas este es un observatorio que reúne a la red iberoamericana y hay 52 instituciones asociadas cada institución se dedica a hacer su trabajo es decir compilar de forma nacional su patrimonio y después introducirlo al relato general ¿cómo se hace eso? pues evidentemente a través de tesauros este es el ADA yo tengo la inmensa fortuna de haber sido nombrado miembro del board member del ADA ¿cuál es mi papel? ¿por qué estratégicamente Oliver Grau me contrató a mí y somos cinco boards of directors? porque yo soy la célula de conexión con Iberoamérica es decir mi trabajo en el ADA consiste en detectar a través del Observatorio Iberoamericano el patrimonio Iberoamericano y sin filtraje pasarlo al ADA y esta es una estrategia fundamental es decir el relato canónico del arte digital está establecido por el mundo anglosajón lo que no está en inglés y a través de instituciones anglosajonas no existe directamente es invisible porque además Oriente China y la India están directamente conectadas a las bases anglosajonas por lo tanto miles y miles de millones de personas acceden si pasa a través del filtro anglosajón ¿cuál es nuestro trabajo en ADA? dar importancia a Iberoamérica es decir dar importancia a que Iberoamérica tenga voz en las redes internacionales y es la manera en la que tendremos autoridad moral para formar parte del relato canónico general del media art histórico ¿vale? ese es un trabajo que ya establecemos muchas estrategias con ello una de las consecuencias de esto pues he conseguido desde el ADA porque el ADA está conectado con el Media Art Histories es una federación de Media Arts que establece un congreso bianual ese congreso ya se ha hecho siete veces bianual o sea lleva quince años haciéndose se ha hecho en Australia se ha hecho en Venecia se ha hecho en Viena se ha hecho en todos esos sitios pero nunca se había hecho en territorio americano entonces mi trabajo fue convencer a Londoño a Felipe Londoño que lleva el Festival Internacional de la Imagen de Manizales en Colombia para que Bogotá en este agosto de 2025 sea el organizador del Media Art Histories y esto es fundamental os invito a todos a que tengáis presencia porque lo tenéis cerca es la primera vez que se va a hablar en español es la primera vez que se hace en territorio americano y el relato que establezcáis los relatos que podáis establecer verán directamente a través del Media Art Histories a el internacional al mundo internacional ¿vale? ese es uno de mis trabajos de mis responsabilidades institucionales que es hacer que todo esto fluya por tanto en la gestión hay un problema de accesibilidad o sea aquí no nos engañemos si los museos son reacios a exhibir y a coleccionar arte digital es porque tiene unos retos descomunales entre ellos la obsolescencia de sus sistemas técnicos ¿vale? o sea cada 10 años los estándares desaparecen entonces ¿qué está haciendo por ejemplo la Guggenheim Foundation con el el Whitney Museum? pone un millón de dólares para que las piezas de arte digital se reprogramen a HTML5 bien no está mal es una forma de hacer pero ¿cuál es la consecuencia? que los artistas dicen no me reconozco en esa obra yo la programé en Lingo y aparece en HTML5 no es mi código de programación esa no es mía y además tiene otro problema dentro de 10 años habrá que cambiar porque HTML5 no será el estándar y habrá que volver a gastarse un millón de euros para volver a cambiarla por lo tanto no son la solución la solución hay que encontrar en otros dispositivos y con esto termino mi intervención yo he creado con el ingeniero creador y director del quinto data center más importante del mundo que es el Walhalla data center que es el lugar es la catedral de la seguridad máxima 100% de la información que reposa en ella esto es lo que hace por ejemplo el Walhalla tiene toda la base de datos de Vodafone Europa toda la base de datos de Movistar Iberoamérica toda la base de datos del Ministerio del Interior Alemán toda la base de datos de las tres más grandes compañías de apuestas online es decir esas grandes corporaciones que mueven miles de millones no están dispuestas a perderlo o a que se paralice en un momento determinado por lo tanto lo que se nos desaconseja es que todo este patrimonio se coloque en los servidores propios o sea que el MoMA coloque su patrimonio de arte digital en el servidor del MoMA es un error hay que colocarlo en los grandes servidores pero claro esos servidores tienen que tener unas interfaces que es yo he creado Tetra Art yo junto con tres socios tenemos Tetra Art y Tetra Art es un sistema que hace lo siguiente tiene la nevera y la gestión la nevera es baratísima es decir una institución el MIM tiene una colección de arte y lleva a Tetra Art toda su base de datos queda residente en los grandes repositorios de Walhalla y entonces cada vez que los quieras usar tú determinas cómo los quieres usar y qué acceso quieres dar a ello y entonces un comisario accede a esa nevera con tus datos que están repositando en Walhalla y genera la exposición virtual correspondiente a base de establecer peajes hoy en día tenemos afortunadamente los NFTs y los NFTs trabajan sobre todo con la cadena blockchain o sea lo que nosotros hemos hecho con Tetra Art es leer todas las problemáticas de los artistas y de los coleccionistas y de los museos para garantizarles que la autoría la unicidad la propiedad estén totalmente controladas y eso se hace a través de blockchain en estos momentos con la tecnología actual por lo tanto convertir una obra de arte digital en un NFT permite entrar en la cadena blockchain y gestionada a través de Walhalla asegura que tú estás tranquilo porque eso está residente ahí pero es que el valor añadido que tiene la idea de Tetra Art es que nosotros no actualizamos cada pieza sino que Walhalla tiene tanta capacidad que puede introducir y ingerir todo el software y todo el hardware necesario o sea cuando nos llega una pieza de arte digital multimedia interactivo hecho en el programa Director 1.0 que programaba en Lingo 1994 nosotros lo que hacemos es ingerir en Walhalla un sistema operativo anterior al 9.0 de Mac IOS y el software que es el programa Director y Lingo de esa manera la pieza tira del original y no tiene que reprogramarse para que se vea en un sistema actual es decir va del sistema Walhalla del sistema Tetrar al usuario final directamente el usuario no tiene la pieza no juega con la pieza pero está manejando los elementos hardware y software originales que permiten que esa pieza funcione esa es la gran aportación que hemos hecho entre Manuel Esquin que es el ingeniero creador de Walhalla Fred Adam que es el diseñador artista pionero del media art francés y yo hemos hecho este sistema y es un sistema que aquí aporta ahora Walhalla ya se ha federado porque ha quedado claro que los data centers no pueden funcionar aislados y por lo tanto se están federando en el mundo y se están relacionando entonces tener en cuenta que para que alguien acceda a una información tiene que tener los derechos de divulgación de esa información en el país que le corresponde Walhalla tiene firmados 158 convenios con 158 países del mundo para que se pueda visualizar cuando una IP pertenece a ese país se pueda visualizar o sea son problemáticas muy técnicas muy complejas no os quiero aburrir pero para que entendáis que detrás de estas problemáticas los creadores hemos de encontrar soluciones soluciones a nuestra medida en donde no se nos robe ni se nos piratee la información no tengamos el control el control monetario y el control de autoría en donde los coleccionistas estén seguros tranquilos en donde los museos puedan programar estas exhibiciones sin tener las problemáticas que están teniendo hasta el momento ¿vale? y ya es simplemente una cuestión de voluntad en fin yo creo que con esto bueno aquí explico la soberanía de datos etcétera y terminar pero nada creo que no sé he intentado ser aquí tenéis la musealización es decir el resumen sería el resumen sería el siguiente los retos que el arte de nuestro tiempo el media ha abierto en nuestra sociedad haciendo responsables de su asunción y compromiso de resolución a sus instituciones artísticas culturales y educativas se resumen bajo mi modo de ver en por un lado explicar qué son las artes mediales en segundo lugar hablar del relato por qué no lo tenemos en nuestro imaginario individual y colectivo en tercero contextualizar el media art en cuarto lugar la necesidad de comenzar a musealizar y la importancia de ser asumido por parte de los museos penúltimo musealización de las experiencias que vemos en los festivales y bienales y por último el sentido de gobernanza es decir la responsabilidad de los gobiernos para todo este patrimonio estoy encantado que el centro interactivos mirador haya tomado la iniciativa de ponerlo en marcha y espero haber contribuido un poquito a poner esto en orden gracias espectacular clase de media art José Ramón muchísimas gracias no sé si tenemos unos minutitos antes de hacer un recorrido para preguntas alguien que quiera hacer alguna intervención es cuestión de levantar la mano y les pasamos el micro por favor soy un ser absolutamente asequible es decir cualquier cualquier pregunta cualquier contacto cualquier iniciativa poneros en contacto conmigo directamente y yo responderé a la velocidad de internet ahí estoy ahí estoy yo hola yo empecé a con arte con mis ataris hice exposición de mis obras en atari y ahí están simples como era esa tecnología y para orgullo de mis nietos pero encuentro que lo que usted me acaba de abrir que que puedo que mi patrimonio pueda ser nuevamente revitalizado me enciende un espíritu de libertad enorme y esa palabra de libertad que esto que esto envuelve es tan fantástico sus obras pioneras necesitan un relato y tiene que haber gente preparada para escribir esos relatos esos relatos son historiografía del media art y a usted hay que contextualizarle sus obras pioneras en ese atari que se conectaba a los televisores que era magia borrach y que y que de alguna manera necesitan que el museo las contemple en un contexto de musealización contextualizada gracias a usted yo tenía tenía una pregunta con respecto a a los procesamientos de data como anterior como los nómadas digitales de los 90 para acceder a a procesos de alto procesamiento de datos tenían que tenían que básicamente comulgar hacia esas instituciones cuál es el impacto que eso tiene cuál es el impacto que genera que ahora los gpu de alto rendimiento están básicamente libre acceso a cualquier computador de escritorio y cómo esto impacta en la producción artística y cómo hacer comunidad desde ese lugar de extrema ubicuidad me alegra mucho que me hagas esta pregunta yo que soy un pionero del arte digital yo que trabajaba en los años 80 principios de los 80 con ya con tecnología digital me di cuenta de que para acceder a producir una obra necesitabas tener una tecnología que no era de uso individual y por lo tanto había que ir a una gran máquina esas grandes máquinas por ejemplo en los años 90 principios de los 90 era el silicon graphics un silicon graphics varía un millón de dólares de la época y eso solo existía en siete grandes centros del mundo entonces los artistas que sabían utilizarlo y que podían utilizarlo se referían a postular para ser invitados al ZKM de Karlsruhe a Arts Electrónica Center del INSS al BAMF de Canadá al Rochester Institute de Nueva York al en fin al CAPS del MIT esos centros eran ágoras de encuentro de una familia de físicos nómadas que se movían de centro en centro y que se encontraban allí en esos lugares se producía diálogo se producía intercambio había interdisciplinaridad y de alguna manera se generó la primera gran comunidad internacional es decir hoy en día las redes las redes de confianza son tan fáciles tan sencillas ya no hay Silicon Graphics a los que visitar porque mi móvil y mi app tiene más potencia que ese Silicon Graphics de un millón de dólares y cualquiera puede hacer cualquier cosa es más esos enormes muros tecnológicos que significaba aprender un lenguaje concreto por ejemplo programar en 3D ¿vale? es un ejemplo que durante la última década ha frenado a muchísimos de mis estudiantes de Bellas Artes programar Blender qué complejo programar Blender hoy desde el año pasado mis estudiantes le piden a ChatGPT que programen Blender y lo hace es decir con lo cual ya no hay un problema con ningún tipo de tecnología porque la inteligencia artificial tira del manual de instrucciones de la maquinita correspondiente y hace lo que el manual pone que se debe de hacer esto abre un campo fascinante al mundo de la creación porque vuelve otra vez a colocarnos en los años 90 utópicos en los que parecía que la tecnología digital iba a ser la utopía de lo democrático lo gratuito etcétera etcétera y ahí se generaron las primeras grandes comunidades ¿qué ha sucedido? ¿por qué hemos pasado de la utopía a la distopía? porque ha sido secuestrada por las grandes compañías multinacionales que han generado monetización de esa experiencia que para nosotros era la utopía de la democratización de la tecnología por lo tanto hemos quedado al margen se han quedado con nuestros inventos todo lo que estáis usando ya fue inventado por nosotros en los años 90 todo es decir desde el mail hasta una interfaz 3D hasta la RV todo pero ahora todo se llama Facebook Amazon Google etcétera es decir este es el problema el problema es la revolución que necesitamos para volver a liberarlas para quitarle las cadenas entonces la inteligencia artificial es una gran posibilidad pero es el momento si los gobiernos no legislan a tiempo habremos vuelto a perder la batalla entonces es urgente que los gobiernos hagan la gobernanza necesaria para legislar todo el problema de usabilidad y de ética que va a permitir que esto no vuelva a ser lo que sucedió en los años finales de los 90 ¿vale? te agradezco la pregunta porque me parecía crítica hola hola me quedé con mucha curiosidad con lo que mencionaste del del metaverso que Zuckerberg se encuentra con estas dos barreras ¿cómo ves tú en el horizonte de tiempo el desarrollo de esta tecnología? porque bueno en un momento estuve muy metido vi que vino un auge super grande estábamos todos apuntando hacia allá pero ahora se ha dejado un poco hablar de eso mira te agradezco la pregunta porque aquí echamos mano de la experiencia y de la historia y nos damos cuenta de que lamentablemente nos hemos quedado sin las aportaciones individuales pero si no hubiera habido una hegemonización global de ciertas tecnologías y sobre todo teniendo posibilidad de hacer al código abierto a fuente abierta y a copyleft no hubiera sido posible es decir a mí no me vale de nada inventarme una comunidad con que tiene un sistema operativo y tiene una interfaz si al final somos 15 puede tener su utilidad pero hoy el rendimiento de algo que se considera hegemónico es a partir de los mil millones de usuarios esto es un problema y es un reto es decir yo necesito tener eso ¿por qué digo esto? porque metaversos hay ya muchos es decir hay muchas iniciativas en colectivos en redes de creadores que ya funcionan con una especie de metaverso pero claro si no llega a todo el mundo si esto no es una comunidad planetaria de poco sirve entonces ese balance es complejo y en estos momentos no hay capital de riesgo para invertir otra vez en un metaverso mundial en un metaverso planetario de miles de millones de usuarios es decir está frenado entonces claro ahí tendremos que balancear y encontrar soluciones alternativas pero no nos engañemos el mapa utópico que diseñó Jorge Luis Borges en donde la escala era 1-1 ¿vale? y ocupaba lo mismo que su original esa cartografía de la geografía planetaria es Google Maps ¿cómo hemos sido capaces de hacerla? porque todos hemos contribuido a geografiar el metro cuadrado de mi espacio privado poniéndolo generosamente utilizado y aprovechado monetizadamente por la compañía multinacional correspondiente pero eso no lo ha hecho la compañía multinacional lo hemos hecho todos nosotros entre todos nosotros o sea nuestro trabajo generoso por usar gratuitamente un programa hemos dado nuestros datos hemos puesto nuestra geografía hemos roturado nuestros mapas y al final ese mapa escala 1-1 con sus zooms planetarios es Google Maps ¿vale? entonces hay que encontrar un equilibrio y es complejo futuro de metaverso encontrar ese punto intermedio ¿vale? no sé si te respondo ¿sí? hola hola ok bueno esto muy interesante la charla en primer lugar muchas gracias bueno para dar contexto y después entregar la pregunta nosotras en general las tres somos practicantes de bibliotecología nosotros en este momento estamos realizando como levantamientos en relación a lo que es historia MIM y muchas de las situaciones que nos suceden a nosotras en relación a lo que es la carrera en sí es sobre la digitalización inmediata de lo que antiguamente se guardaba en otro tipo de formatos y eso es un problema que se ha relacionado también hacia otras carreras pero principalmente se da como la mayor situación la mayor problemática es la fecha de caducidad de los formatos de mantenimiento que se van realizando cada año la pérdida de por ejemplo los disquetes VHS los CDs ahora por ejemplo y eso igual a veces llega a ser como aplastante lo que es la digitalización y la la modernización que se va haciendo para poder resguardar este tipo de documentos principalmente los audiovisuales entiendo perfectamente la problemática que planteas y creo que hay que solucionarla Europa ha constituido la plataforma europeana europeana es una plataforma común con un lenguaje estándar que cuando tú digitalizas patrimonio todo queda convertido a ese lenguaje común ¿vale? esta es la ventaja de tener protocolos estándares ADA el Archive of Digital Arts que era la gran referencia cayó en una crisis profunda hace dos años porque no había establecido protocolos estándares ¿vale? y entonces vimos que ARS Electronica el LINDS Center ARS Electronica LINDS Center sí que los había establecido entonces tuvimos que reformular reprogramar toda la base de datos de ADA para que pudiera entrar en ese código fuente que además LINDS se preocupó de que fuera europeana o sea de que fuera con el protocolo europeana bueno pues esto que Europa ha hecho yo creo que debería haber y pueden haber iniciativas desde aquí para constituir esa europeana americana es decir ese lugar común en donde cualquier tipo de patrimonio quede digitalizado con unos protocolos y unos lenguajes absolutamente estándares y todos entren en él eso que beneficia que garantiza la seguridad la continuidad a largo plazo luego ya hay que establecer digamos relaciones pues con sistemas como Tetraart o etcétera ¿no? donde ya entramos en otras dimensiones pero el primer trabajo para hacer es la asociación es decir la reunión el formar parte de bloques que todos utilicen los mismos protocolos los mismos lenguajes de programación los mismos sistemas de digitalización porque si no es imposible es una locura y pasará lo que pasa yo creo que esto se explica bien en muchos magísteres de biblioteconomía de digital que explican estas mismas cosas a partir de eso claro comprender de que hay una diferencia entre por ejemplo europeana que hay una conciencia hay una gobernanza hay instituciones y en latinoamérica que estos espacios de resistencia de la memoria de estas prácticas ha estado incubada en colectivos independientes en encuentros que han tenido de alguna forma recursos financiamiento pero muy esporádicamente que hay una pérdida de esa memoria o sea hay un alzheimer podríamos pensar tal vez irrecuperable de obras que fueron producidas en los años 70 80 90 y que hoy día podemos solamente recordarlas y creo que también hay en esa intangibilidad hay algo especial poético también en la pérdida entonces esos dos aspectos creo que son súper interesantes poder profundizar un poquito a propósito de cómo viste tú o cómo ves tú eso y la pérdida como algo que también es constitutivo de este tipo de arte sí perdóname porque quizás impedido por la prisa y tal digo me estoy pasando 100 pueblos digo voy a reducir pero es verdad que os interesa especialmente yo solamente voy a mencionaros aquella aquel patrimonio de media archileno que ha llegado hasta territorio anglosajón es decir el ADA tiene conocimiento de los trabajos de Carlos Ortúzar de Juan Downey de Eugenio Deepborn de Gonzalo Meza y luego el trabajo que hizo Néstor Olagaray con poner en funcionamiento el Festival Franco-Chileno de Videoarte la Sociedad Chilena de Videoarte la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas y luego que crean la primera Bienal de Video del año 93 que luego pasa a ser la Bienal de Video y Nuevos Medios del año 99 y después llega a la Bienal de Artes Mediales desde 2009 o sea esto es lo que se conoce como arte medial de influencia a nivel internacional de esto partimos obviamente por eso digo yo que es tan importante y eso hacemos a través del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas que cada país tiene la responsabilidad de localizar ese patrimonio que no ha llegado y que obviamente debe de estar porque si un país como Chile crea todas estas Bienales de Artes Mediales efectivamente ahí se ha producido un patrimonio ha hecho exactamente lo que hizo Arse Electrónica Arse Electrónica tiene un museo espectacular que debéis ir a Linz a Austria a visitarlo porque tiene como exposición toda la selección de patrimonio de las obras que han pasado por las 27 ya ediciones del Arse Electrónica Festival entonces claro obviamente Chile tiene esa capacidad y ese potencial para hacerlo lo que queda es la voluntad y esa voluntad no puede ser individual tiene que ser institucional porque requiere ciertos recursos requiere de organizar y conectar a los expertos a los historiadores que tengan la capacidad de conectar con estas tendencias y creaciones desde hace 30 años a esta parte eso es como yo lo entiendo disculparme que no había citado lo que era citable pero me alegro mucho que me lo haya recordado y por último contestando la segunda pregunta no olvidemos una cosa porque como ahora el arte es proceso y los procesos muchas veces no dejan huella es más apenas son siquiera archivos ¿cómo musealizas un proceso? esto es de una complejidad inmensa yo siempre me refiero a la misma experiencia histórica en mi conocimiento profundo de la historia del arte encuentro lugares maravillosos de inspiración como es Marcel Duchamp Marcel Duchamp hace todo su trabajo hasta el año 1916 y desaparece y las fábulas populares dicen que se dedicó a jugar al ajedrez que hacía maquinitas cinéticas no es verdad Marcel Duchamp estuvo durante 30 años comisariando su propia obra si Marcel Duchamp no hubiera construido la Boat en Balis ese museo portable que contiene la reproducción a escala de todos sus readymates no hubiéramos conocido el arte del readymate no hubiera existido Duchamp no hubiéramos tenido el urinario como referente del arte conceptual o sea el propio artista toma conciencia de que no ha sido entendido de que sus obras fundamentales no pueden ser musealizadas porque no existe un relato sobre ellas y se dedica a autocomisariarse se dedica a generar su propio relato como un historiador autorizado sobre los procesos que ha generado esa es una reconstrucción y en esa reconstrucción el proceso cobra forma es una buena idea es decir ahí la lanzo para que pensemos que pasó gracias